Digámoslo al estilo etcétera, es decir, sin rodeos. Andrés Manuel López Obrador es un delincuente electoral y a las pruebas, porque eso somos nosotros, periodistas que nos remitimos a los datos para demostrar y no ejercer este mecanismo de proclamas o estos recursos del populismo. Así es que, en efecto, uno no puede dejar de recordar su salida del PRI finalizando 1936 y no antes porque Andrés Manuel López Obrador ni formó parte de la ruptura del PRI que dio sentido a la corriente democrática y posteriormente al Frente Democrático Nacional y luego al PRD, y porque tampoco renunció una vez perpetrado el fraude electoral de aquel 2 de julio de ese año. Él salió una vez que se le incumplieron las expectativas de ser candidato a gobernador de parte del PRI, partido al que él le compuso, desde luego, el himno más incendiario, más apasionado que se conoce en favor del tricolor. Perdió las elecciones cuando, en efecto, fue candidato en 1994 y no aceptó su derrota frente a Roberto Madrazo. Al contrario, con todos los desmanes que muchos de nosotros recordamos y que tú, joven, puedes acudir a verificar a través de Google y de cualquier otra plataforma, hizo él o perpetró él distintos estropicios ahí en Villahermosa y en distintas otras regiones del Estado. Igualmente que en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, que se empezó a convertir también en su obsesión, no sólo para amplificar su discurso incendiario, sino también para centrar ahí una de sus principales expectativas, que se las acomodó muy bien Ernesto Cedillo Ponce de León, porque este delincuente electoral que no reconoce derrotas se registró como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México sin tener los requisitos que para ellos se pedía la propia ley y que, sin ningún problema, como he dicho, Ernesto Cedillo Ponce de León hizo los trámites suficientes para que él apareciera como residente de la capital y pudiera él mismo competir, como en efecto lo hizo entre 2000 y 2005, obstaculizando una y otra vez las labores del entonces presidente Vicente Fox Quesada y como una manera también de empezar a hacer campaña, porque eso es lo que siempre ha hecho desde este recorrido, desde 1988 hasta donde llevamos, en campaña paulatina, permanente, sistemática y viviendo desde luego de los recursos de los partidos, en particular del PRD y como ha dicho Carlos Navarrete, no con sobres, también con carretadas de dinero que fueron poco a poco magnificando la presencia de este líder que encontró en las giras en todo el país y con dinero, un proveniente de los propios legisladores ya del PRD y otro de no sabemos hasta la fecha de su propio origen efectivo, grandes cantidades de dinero, lo cual en efecto es ilegal, tanto entonces en ese cuadro normativo como ahora en el que debería desde luego de fiscalizarse con toda pulcritud el uso de estos recursos. Y ya vimos que en 2006 se requiere una investigación muy puntual respecto de los probables financiamientos que de grupos delictivos pudo haber tenido el presidente de la república y que el domingo pasado se lo recordaron decenas de miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, pero seguimos por partes. En 2006 tampoco aceptó su derrota electoral y lo único que presentó fue como hizo también cuando compitió y perdió antes la gubernatura con Roberto Madrazo documentos sin sentido, datos aislados, pero eso sí, grandes proclamas que soliviantaron y enervaron a la propia sociedad de una manera tal en la que primero fue teniendo una conquista cultural, digámoslo así, de hegemonía política para hacer y consolidar la creencia en el ciudadano común de esta suerte de permanente fraude electoral que en 2012 no pudo tampoco cristalizar como discurso, pero en modo alguno tampoco aceptó el presidente de la república ahora que en 2012 había sido derrotado por Enrique Peña Nieto, aunque en efecto sus gritos estentorios de 2006 fueron significativamente menos a los que expresó en su derrota frente a Enrique Peña Nieto, pero subrayo que nunca aceptó él estos resultados electorales. No es que sea un buen perdedor o un mal perdedor, es que no es un demócrata. Y en esas líneas, desde los años que estamos hablando en estos momentos, 1988, finalizando 1988, hasta 2012, Andrés Manuel López Obrador con toda la cultura priista de la trampa, lo que ya en algún momento estaremos detallando significaba el carrusel, el ratón loco y todos aquellos mecanismos y artilugios con los que se perpetraba el fraude electoral. Andrés Manuel López Obrador lo fue aprendiendo bien, lo fue cocinando bien, fue aludiendo a supuestos complots de los medios de comunicación, de los neoliberales, de los fifís. Entonces, su enemigo principal, porque un populista siempre requiere un enemigo principal, era Carlos Salinas de Gortari, que ha ido variando ahora y uno de sus enemigos principales ya es también Felipe Calderón, rencoroso él frente a la derrota electoral que nunca aceptó. También en ese periodo empezó a descalificar los movimientos como el que por la paz, una gran marcha, cuando él estaba al frente del gobierno de la Ciudad de México, igualmente la descalificó como ha hecho con las manifestaciones ocurridas en todo el país, en más de 120 ciudades del país, para decirles de todo lo que ustedes ya saben, a ustedes, a los medios de comunicación que lo cubrimos y que ahora dice el presidente de la República que en procesos anteriores, en sexenios anteriores, no habíamos hecho con otras manifestaciones de la oposición, lo cual, por supuesto, es una soberana mentira. Pero bueno, si seguimos con esta construcción, podemos ver cómo Andrés Manuel López Obrador de todas aquellas cosas de las que se quejaba como líder opositor son las que está empezando a perpetrar, en particularmente si hemos de seguir signando, como debemos hacerlo, en fechas desde hace dos años, es decir, de mediados de 2022, poco más de dos años entonces, en donde comenzó a llevar a cabo el operativo de Estado para ir derribando todas aquellas piezas o engranajes institucionales y legales que se fueron construyendo a partir precisamente de su actividad opositora y que ahora él en el poder intenta socavar. Y entonces ha recurrido a todos los mecanismos que él denunció cuando era líder opositor. El desvío de recursos del erario, por ejemplo, el acarreo, la violación sistemática de nuestras leyes electorales y antes de la salida de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral fustigando el INE hasta lograr su propia captura. Él hablaba desde luego de los derechos humanos, pero ahora que captura a los propios organismos encargados, en particular la CNDH, de la Provención o Procuración de los Derechos Humanos, el presidente de la República igualmente lo diluye, derechos humanos y organismos autónomos como el INE al que ha intentado por supuesto bombardear una y otra vez y lo mismo hace con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él, además, como el jefe del Ejecutivo, está en campaña y eso es ilegal. De tal manera que a él no le importa acabar en efecto con las leyes y las instituciones como lo advirtió en 2005 como le gritó cállate chachalaca a Vicente Fox igualmente por esos años para poder incluso ahora escupir en su propia historia en la importancia que él sin duda tuvo para darnos un andamiaje más preciso y equilibrado de los procesos electorales para que él llegara por esas vías y una vez que ha llegado por esas vías dinamitar las mismas vías por eso esta elección está enfrentando pues en efecto a un operativo de estado y a un delincuente electoral que es el presidente de la república que un día sí y otro también viola la ley como cuando dice que está completamente seguro de que será él sucedido por su criatura que es una persona que piensa igual que él que él ha hecho por supuesto que no tenga otros dichos y que no muestre otras acciones más que las que él mismo le orquesta frente a todo eso estamos frente a un hombre que nunca ha declarado impuestos en los periodos en los que no ha trabajado frente a un hombre con crecientes sospechas de haber recibido financiamiento de grupos delincuenciales frente a un hombre que denunció el acarreo y ahora él se sirve del mismo frente a un hombre que denunció las clientelas políticas que se conforman con los programas sociales para que veamos todos los panorámicos del partido morena diciendo que a morena se deben esos programas sociales desvío de los recursos del erario promoción indebida de candidatos realización de campañas fuera de los marcos temporales que marca la ley todo eso hacen que no exageremos al decir que en efecto en este operativo de estado que encabeza Andrés Manuel López Obrador el proceso electoral tiene en él en el presidente a uno de sus principales si no es que el principal adversario porque eso es Andrés Manuel López Obrador un delincuente electoral a uno de sus principales a uno de sus principales a uno de sus principales no es un principales a uno de sus principales